Padre Amado, Dios mío, es bueno, te amamos, glorificamos el santísimo nombre, Señor. Le damos gracias, Señor, porque antes de nosotros llegar aquí, ya tú estabas aquí, Señor mío. Para bendecir, Dios mío, y para sanar. Padre Santo, gracias, Señor, porque tu mano de mi misericordia todavía se entiende a ser nosotros. Tú has sido bueno, gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que nos bendiga con ella, Señor, y que, Señor, podamos tomar esa palabra, Padre Amado, y llevarlas a otros, Dios mío, a personas, Señor, que no las han oído nunca, o que, Señor mío, no han tenido la oportunidad de conocerte, que nosotros podamos, Señor, dejarnos a ella, Señor, Señor, que no seamos oídores, sino hacedores de ella, Padre Amado, y que nos sometamos, Señor, a tu palabra, Señor, y a ti. Gracias, Señor mío. Te pido una bendición especial para cada uno de los que estamos aquí, Señor mío. Bendice las visitas, bendice, Dios mío, a cada uno, Señor, si hay efecto, declaro sanidad, Señor mío, declaro, Dios mío, que hay libertad en tu pueblo, Señor, santifica a tu pueblo, Padre Amado, y Dios bueno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que oramos, amén, 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 amén. Amén.